¡Gracias! 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 Le vas a dar el canto mal. Pues a esa frase. Dice que era de Medellín, no es de Medellín, es de Bogotá. Ahí es Carlos Peña que viene por el cheque. Ah, Juan de Bien. ¡Gracias! Una vez, una vez. Una vez y una vez. Bien. ¿Quién? ¿Quién? No hay así que lo tienes que hacer. Yo me hubiera tomado una Para que me ayudara Para que me ayudara Pero estoy tomando Amigo, esta no es Partida de apuesta, partida de apuesta La que va a jugar Va a estar de maestro Mauricio Aguilar Va a jugar de mil dólares Mil dólares La apuesta, pero por fuera Hay mucho, mucho dinero por fuera Ya se, ya está Hasta casada la plata No, no, no No, 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 no 6 a 9 la partida, amigos Acaba de empezar Después de ver Un maratón de partidas De una hora y media La partida de Corona No, no es Corona Montoya Es Corona Mauricio Aguilar Terminando la partida Terminando la partida Ya está apartada Eso se le vamos a trabir Un maratón de partida Entonces, su pajarito quiere Su paz reconcámbio Quiere su 8-9 amigos, ya Jarripeño está una de Juan Ramírez. Gracias. 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 Estoy viendo el carnitas y el maestro Pedro Piedrabuena 9-6 va abajo el carnitas. Gracias. 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 3 vidas trajitas. Con esta. Ya por ejemplo cuántos lleva? 21. chuckle aquí, 21. Y ya nada más te bajas con esta. Ésta no lo puedes. Ésta déjala así. Aquí nada más con ésta miré, ponla aquí. Cuántas lleva ésta? 12. 12, 2 en sí. O sea, nada más conecta, subes. Es que aquí le diste doble, por eso no. Ahí está. Así dejaría. R. Ya más fuerte con el cursor aquí. Al último. Ya nada más de ahí le vas poniendo con este, le bajas aquí. Este está bien puesto porque ese... Y lo ponemos. Quita el uno y le pones ahí. Y ya nada más le bajas. Con el mismo cursor baja caída. Este y con este le vuelves a subir. Ahora se baja, se o no, se va a subir. Bueno, la partida se coloca 22-12. A favor del colombiano Harry. Harry es un jugador muy rápido que juega en Nueva York. Y bueno, vino el torneo aquí de Los Ángeles, California. A partir de 35 puntos, a 35 puntos, Harry lleva 22 carambolas. El 12 para el señor Ramírez. Está muy fuerte, Harry. Acaba de conseguir su punto número 23. Y se le va un poco larga la jugada. Estas mesas tienen como un alargue muy pronunciado. Cuando viene la bola de espacio, se alarga. En este momento 23 para Harry Peña. 12 para el señor Ramírez. Voy a evitar que el señor Ramírez, pero no logra concretar ningún punto. Y el favorito para ganar esta partida es Harry. Aparte de que le daba 10 carambolas de ventaja, el señor solo ha podido hacer 2 carambolas. Ahora Harry tira una jugada de 5 bandas. Parece que va bien. Vamos a ver. Sí, exactamente se va a lograr. Excelente punto para el colombiano que llega a 24 puntos en este momento. Ha retirado una jugada de banda previa. Un tiro espectacular. Falta un poco de velocidad. Vamos a ver. Este es un tiro súper. Excelente carambola la del colombiano. Es un tiro muy difícil de banda previa. Dos previas, bola y doble vuelta. Con un golpe muy fuerte y la bola perfecta. Felicidades para Harry en ese tiro. Ahora tira un tiro despacio. Uy, la hace espectacular también porque era un tiro muy difícil donde las bolas estaban pegadas. Qué par de carambolas, qué par de carambolotas la de Harry Peña. Bueno. Uy. Un par de carambolas como para grabarlas, ¿no? Súper carambola esa. Bueno, ¿cómo les pareció esa carambola a ustedes, los televidentes? Los amigos que nos acompañan en la transmisión acá de Villar Online, de la página de mi amigo Carlos Elías. ¿Cómo les pareció esa jugada? Bueno, vamos a jugar una banda previa por la bola roja. Cogerla muy fina y hacer larga, corta, larga. Sí, perfecta. Está muy fuerte Harry Peña. Ha jugado muy bien. Y, bueno, el otro jugador Ramírez no le ha hecho nada de repulsa al colombiano Harry. Ahora Harry tira un tiro despacio. También, perfecta. Ha jugado muy buen promedio Harry en esta partida. Este es el tiro que yo les digo que casi siempre se va a largo. Ahí casi, 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 casi se va a largo. Pero, ajusta tres carambolas y lleva veintinueve carambolas Harry Peña. Sí. Qué bien está jugando Harry. Consigue su cuarto punto. Vamos a tirar una doble vuelta. Avanzada. Bueno, vamos a ver. Parece que sí, también. Sí, señor. Qué buena carambola, qué buena serie la que nos está mostrando Harry. Qué buen nivel el que está mostrando este jugador. La va a jugar por la bola roja. Creo que va a jugar a cinco bandas. O directa, vamos a ver, depende de la conclusión. Bueno, juega directa, perfecta la hace. Qué buena serie. Va a acabar en serie Harry. Y mira cómo le quedan las bolas. A pesar de darle tan duro, mira cómo le quedan las bolas. Y, bueno, va a jugar una jugada muy cómoda. Y yo creo que va a acomodar el siguiente punto para terminar. Le da muy suave. Perfecta, cómoda. Llega a treinta y cuatro puntos. Y va a atacar para su último punto en este momento con una serie de nueve. Está terminando la partida a Ripeña que ha jugado muy buen villar en este juego. Sí, señor. Perfecta. Sí, señor. ¿Cuánta lleva? Ya acabó. Iba a seguir atacando, pero ya había acabado. ¿Cómo le parece? Sí. Bueno, felicitaciones al colombiano. Un juego espectacular de parte de Harry Peña. Y que hace un promedio espectacular. Unas carámbulas muy bonitas. Y logra ganar su segundo juego. De tres que ha jugado, ha ganado dos. Y ha perdido una con el maestro Pedro Piedra Buena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!